El Padre Quentin se juega por una cultura humanista, una nueva cultura marcadamente humanista. Y dijimos, hay tres pilares, ¿no es cierto?, de esa cultura para el Padre. Primero, la de jugarse por la dignidad de la persona humana. En segundo lugar, el ser, la conciencia de pertenecer a un todo, el solidarismo lo llamamos. Y en tercer lugar, lo que nos toca ahora es una cultura anclada en Dios. Esto último es mucho, o sea que vamos a ir por parte, de a poco. Lo primero que quisiera decir es que el Padre está en esta perspectiva, mediados del siglo XX. El siglo XX se ha desencadenado, como hemos explicado, ¿no es cierto?, un proceso progresivo de secularización. Ya el Renacimiento empieza una cultura humanista, centrada en el hombre, antropocéntrica. Pero, poco a poco, esa cultura va dejando de lado la presencia de Dios en este humanismo. Piensen ya en las raíces, ¿no es cierto?, en Descartes, racionalismo, el desarrollo técnico, científico, el positivismo, el laicismo. Todo un conjunto de cosas va haciendo que esta cultura, que durante siglos fue teocéntrica o estaba presente Dios en ella, y la iglesia, por supuesto, estamos hablando de la cultura de Occidente, Europa y todo lo que está alrededor de Europa. Sobre todo, ¿no es cierto?, nuestros pueblos, que recibimos la fe de Europa. Esta cultura, hoy día, ya ha llegado a un cierto tope, diría yo, de ausencia de Dios. Cuando el marxismo estaba en pleno apogeo, el marxismo declaró la guerra a Dios. O sea, fue un ateísmo militante. ¿Se recuerdan la famosa frase de Marx, no es cierto?, la religión es el opio del pueblo. Hay que acabar con la religión para que haya un humanismo, una nueva sociedad, fraterna, libre, etc. Ese humanismo, supuesto, sin Dios, que quiso borrar a Dios, no resultó mucho, ¿no es cierto? Empezando, piensen ustedes, que para instaurar la igualdad y la fraternidad, una nueva realidad, digamos, antiimperialista, todo lo que ustedes conocen, tenemos que se produce una brutalidad de represión. ¿Cuántos millones, millones de personas fueron sacrificadas en virtud de esta nueva realidad que se iba a crear, ¿no es cierto?, por la lucha de clases, por la lucha de clases. O sea, liquidando a los demás. Eso pasó el siglo pasado. Pero ahora estamos en otra etapa. Nadie le importa luchar contra Dios. O sea, el ateísmo militante, teórico y práctico, hoy día, más bien tenemos una ausencia de Dios, una indiferencia, lo que es peor todavía. Mucho peor que el ateísmo militante, ¿no? No importa Dios. Y si alguien cree en Dios, que crea en Dios. Da lo mismo. Puede tener su devoción, su religión, lo que quiera. Pero nosotros somos los dueños del mundo. Ahora, nuestra forma, ¿no es cierto?, no como la que es el marxismo, está lineano, lineano. No. Ahora la ciencia y la técnica nos empodera de tal manera que no necesitamos a Dios y no queremos nada que ver con Dios. Ni tampoco con la iglesia. Porque la iglesia, poco a poco, ¿no es cierto?, de la cristiandad que existía, fue pasando a una iglesia de diáspora. En nuestros pueblos todavía está más presente la iglesia. Pero con otra fuerza, con otra realidad. Antes hablaba la iglesia, hablaba el Papa, se escuchaba en el país, digámoslo, ¿qué dicen los obispos? No importa, eso no importa nada. Al contrario, hay un afecto, por lo menos en nuestros países, en algunos, en Chile, de todas maneras, anti-eclesial. Con causas también que han generado ese anti-eclesialismo. Hoy día estamos en eso. Y el Padre Quentenis dice, esta sociedad que ha ido dejando de lado a Dios, va a destruirse a sí misma. Porque si quitamos a Dios, en el fondo quitamos la ley moral, la naturaleza humana, lo que es permanente, que somos nosotros los que queramos. Que Dios me creó, no tengo idea de quién me creó, digamos. Pero sí, tengo claro que yo soy dueño de mí mismo. Nosotros, tres o cuatro o doscientos, lo que sea, hacemos lo que queremos. Y, curiosamente, también, en virtud de este humanismo. Recuerdan ustedes, evidentemente, los derechos humanos. Se redactaron derechos humanos, porque ante la inhumanidad que había pasado, las guerras, todo lo que hemos vivido, ¿no es cierto? Dijo, hay que, el mundo tiene que reaccionar y decir, no, estas cosas son intransables. Esto no puede suceder. Y se redactaron los derechos humanos. Un paso positivo, de todas maneras, ¿no? Pero, agreguemos derechos humanos ahora. Tenemos el derecho al aborto. ¿Por qué nos van a impedir? ¿Quién dice que está mal? Yo soy dueño de mi cuerpo. Y si quiero aborto, y punto. Y tenemos que lograr que las leyes cambien. ¿No es cierto? Tenemos un derecho humano al aborto. Tenemos un derecho humano a la eutanasia. En algunos países ya es realidad. ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? ¿Qué ley haya? Y si hay leyes, bueno, votamos, ¿no es cierto? Hacemos en las sociedades, así dichas, democráticas, votamos, los partidos deciden. ¿Y qué deciden? A la larga vamos decidiendo el matrimonio igualitario, esto, lo otro, se van haciendo todo. Y si no se decide por la lucha de los partidos, porque ahí está metido algo que vamos a hablar después, ¿no es cierto? Cosa que es difícil de superar. O lo hacemos por una dictadura, de derecha, de izquierda, camuflada, no camuflada. Pero hay una autoridad que decide lo que hay que hacer. ¿Y qué se corresponde a lo que Dios quiere? No tengo idea. Corresponde a lo que nosotros queremos. ¿Qué es inmoral? ¿Y por qué va a ser inmoral? Son costumbres, cambiaron las costumbres. En ese mundo, o a ese mundo, es que está diciéndole el Padre Quintenich. Ese ideal de humanidad, de humanismo, no lo podemos realizar sin Dios. Si quitamos a Dios, quitamos todo lo que es ley natural. Nosotros somos dueños de todo. Si no hay alguien que le da sentido a esta creación, sentido al ser humano, que es ser humano, quedamos, digamos, en una situación de conflicto que hay muchas maneras de solucionarlo, ¿no es cierto? Sabemos cómo. Esto es lo que plantea el Padre Quintenich. Ahora, vamos a ir de a poco, porque yo les dije aquí, la Iglesia va desapareciendo también del panorama, su austeridad, en muchos casos, está por los suelos. Y sin la Iglesia, o, de otra manera, como está la Iglesia hoy día, no es capaz de ser alma de un humanismo. Vamos a dejarlo esto para la próxima vez que estemos en esto. que el Señor y la Máte los bendiga. y el Señor y el Señor en night. Gracias por ver el video.